Cuando uno se va de veras No es preciso volver A beber de ese vino divino Sigue y no mira hacia atrás Y se deja llevar El chito al destino Ay, pero cuando uno solo se aleja Siente dentro del pecho Un vacío sin fin Y no puede pisar sin caer Ya no puede tocar sin romper Y es preciso volver Yo me vuelvo hasta el sur A buscar lo que es mío Mi pasado y el vino El amor, la raíz Y otra vez cruzaré Todo un mar viceversa Que la vida anda abierta Y ya puedo seguir Vamos, maestro Castillo Marcos Juárez Los Arias Los Cardos Chabas Firmar El Chaltén Quintillaco Montevideo Montevideo Maldonado Roche La Paloma Quintillaco Pero cuando uno solo se aleja Pero cuando uno solo se aleja Siente dentro del pechón Un vacío sin fin Y no puede pisar sin caer Ya no puede tocar sin romper Y es preciso volver Y es preciso volver Yo me vuelvo hasta el sur A buscar lo que es mío Mi pasado y el vino El amor, la raíz Y otra vez cruzaré Todo un mar viceversa Que herida anda abierta Y ya puedo seguir Y ya puedo seguir Vamos, Martillo Y otra vez pasaré Todo un mar viceversa Que la herida anda abierta Y ya no puedo seguir Al sur, al sur, me vuelvo al sur Al sur, al sur, me voy pa'l sur Al sur, al sur, me vuelvo al sur Al sur, al sur, me voy pa'l sur Bravo!